Y nosotros seguimos acá en Punto Cero, está con nosotros en Miriam. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es un horario distinto, estamos en un horario distinto. No hay tanto griterío porque obviamente estamos más tarde, obviamente hay que estar más tranquilos. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo que ha pasado esta semana? Primero, obviamente, el tema de la cocaína, el narcotráfico y todo lo que está pasando. Quiero preguntarte yo, para arrancar. Bueno, que es una situación terrible. Además, hoy veía también en Rosario, estaba viendo acá en este canal, situaciones parecidas, lo cual indica que es una crisis que puede extenderse. Y creo que llegó el momento de discutir el tema en serio. Vos algo decías cuando comenzó el programa, que hay que sacarlo del lugar del prohibicionismo, del punitivismo, de la persecución penal, y hay que ubicarlo como lo que se está enfrentando. Se está enfrentando un problema de salud pública, y eso es lo que hay que discutir. Y creo que el paradigma de la persecución penal, de que con la excusa de combatir el narcotráfico, esto se iba a resolver, es un paradigma claramente derrotado. Entonces, hay que discutirlo desde otro lugar. Y no está tan alejado de lo que venían hablando de la discusión económica, ¿no? Porque el ajuste también es que no hay fondos necesarios para aquellas personas que necesitan una atención médica, que necesitan un abordaje integral. La ley de salud mental necesita... Bueno, ese es un tema muy claro, y obviamente la agenda de la política, creo yo, que lo ha pospuesto durante mucho tiempo, y es el momento de poder debatirlo. Está con nosotros Natalia Saracho también. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por esperar. Disculpame por, obviamente, los tiempos de la televisión. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? ¿Crees que la política tiene que afrontar este tema de una manera distinta? Yo estoy convencida de que tiene que ser así. Para mí, que vivo en Villa Fiorito, esto lo vemos todos los días. Primero que nada, me solidarizo con las familias de las víctimas, y creo que es importante decir que tenemos que dejar de responsabilizar a los pies y pías que están en consumo, y tenemos que tener una mirada más integral. Hoy hay una situación social muy grave, donde tenemos que empezar a pensar en una ley de emergencia, en adicciones, que tiene que ver justamente con pensar en la situación que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido muy clara con esto? Obviamente, lo decía yo al comienzo del programa. Hoy, de repente, se mueren 20 pibes, lamentablemente, y son noticia, pero todos los días se muere alguien por el narcotráfico, por las drogas. Todos los días hay muertos. Es como lo decimos. Que no están en los diarios. Acá hay un problema de, primero que nada, falta de oportunidades. Esos pibes y pías que mostraban, que yo la verdad que me enoja mucho, digo, hoy están mostrando los pibes cómo consumen, cómo rompían las casas, allanaban las casas de los barrios populares. Cuando realmente los que se llenan de plata y hacen el negocio, no viven en las villas de Dios. Viven en los country del Nordelta o en las grandes ciudades. Y todo el mundo lo sabe. Acá hay un problema estructural, una complicidad también con la policía, que hay que decirlo, y que tenemos que empezar a pensar en no responsabilizar a los pibes que están en consumo, sino pensar a pensar en algo más integral. Políticas integrales. Esos pibes no tienen la posibilidad de terminar la escuela, de pensar en una vivienda propia o pensar en un trabajo digno. Diputada, le quería preguntar puntualmente sobre esto. Ingresó un proyecto al Congreso el viernes, creo, de la diputada Gaird, para la despenalización del consumo. Digo, ¿hay chances de que la clase dirigente pueda discutir este año la despenalización del consumo de drogas? Mirá, yo estoy convencida, digo, que el Estado tiene que regularizar y que no tiene que dejar libre el mercado. Pero hoy no es una prioridad. Hoy tenemos que hacer que el Estado llegue primero a que esos pibes tengan la posibilidad de tener educación, salud, trabajo y tener una vivienda propia. Yo creo que esas son las prioridades. Tenemos que discutir las clases sociales. Es un gran tema. Miriam, ¿qué se puede hacer ahora? Ahora, ya. Porque el tema es urgente. Bueno, una solución mágica no hay, pero es un tema urgente. No, no digo soluciones mágicas, pero hay quizás pequeñas decisiones que pueden ayudar a mucha gente. Yo creo que sí que la legalización es una medida para, una de las medidas a tomar para empezar a combatir el narcotráfico. La prohibición no solo no combatió el narcotráfico, sino que viene creciendo con complicidades, como decía también Natalia recién, hay complicidades. Esto no es que ahora todo el mundo sabe que se vendía esta droga, saben dónde, en dos minutos estaban allanando y no lo sabían hace tres días. Entonces, me parece que ahí hay un punto a discutir, junto con todas las políticas de reducción o control de daños, que no hay una sola medida a tomar, pero que todas esas medidas necesitan un presupuesto acorde para atender las distintas situaciones. Y lo que estamos viendo es lo contrario. Por eso quiero poner el eje sobre esto. Cuando vino Guzmán al Congreso, cuando vinieron a informar sobre el presupuesto, una de las cuestiones que con Nicolás del Caño insistimos mucho, eran este tipo de políticas que también se recortaban. Entonces, ahora no basta con que vaya a ver ni se saque una foto. Estuvieron desfinanciando todo tipo de programas. Las familias que tienen que llevar a una persona a que reciba atención, te lo cuentan, que deambulan de lugar en lugar y no reciben la atención adecuada. Entonces, cuando vos hablás de ajuste, estás hablando de este tipo de problemas, que no hay un presupuesto acorde. Entonces, me parece que hay que discutir, por un lado, la legalización para terminar con el narcotráfico, junto con otra serie de medidas. Miriam, ¿qué pasa con el acuerdo con el FMI? ¿Hay tiempo para retroceder? Mirá... ¿Se puede retroceder? Primero, recordaba algo mientras le preguntabas al diputado. En el debate de candidatos de Capital Federal de que participé, recuerdo haber dicho que las dos grandes coaliciones estaban detonadas por dentro. Y cuando salí, algunos me preguntaban, ¿no es muy exagerado eso? Fíjate lo que estamos viviendo ahora. Y otra cosa que dijo el Frente de Izquierda durante toda la campaña, y también nos decían, uy, el Frente de Izquierda, de nuevo con el Fondo Monetario, es que el Fondo Monetario iba a guiar, esa discusión iba a guiar los próximos años a la Argentina. Y es lo que estamos viendo. Nos quisieron hacer creer... Bueno, Máximo está de acuerdo con ustedes, entonces. Lo que hay con la carta de Máximo Kirchner, lo que hay es un reconocimiento desde adentro de la propia coalición gobernante de que el acuerdo con el Fondo es ajuste. Cuando lo decía el Frente de Izquierda durante la campaña, nos decían, decíle sí a la ley de humedales, decíle sí... Y te contestaban con frases hechas, con campañas vacías, de una superficialidad increíble. Y ahora se ve que el Fondo Monetario va a condicionar los próximos años que es ajuste. Y te digo algo más, porque mientras nosotras hablamos acá, no sé, creo que desde sus casas no lo ven, pero ustedes están mostrando imágenes todo el tiempo de barrios con mucha pobreza. El ajuste ya empezó. Esto es la Argentina. Años de políticas como esta trajeron atacar. O sea, ¿no hay posibilidad de acuerdos sin ajuste? No, eso es el Fondo Monetario. Ya empezó. Y te digo una cosa. Pero Guzmán y su equipo sostienen que... Bueno, pero Guzmán y su equipo nos tienen que explicar por qué estos dos años ajustaron. Porque lo que va a traer el Fondo Monetario es más ajuste sobre el ajuste que ya comenzó. La primera medida del gobierno de Alberto Fernández, y no puede culpar a la pandemia de eso, porque todavía no había comenzado, y que votaron todas sus alas, es un recorte de 160.000 millones a los jubilados. 60.000, Macri les recortó 100.000. Alberto Fernández, la primera medida que tomó fue cambiar la movilidad jubilatoria y recortar a los jubilados. ¿Por qué? Porque su compromiso de campaña, férreo, y el único que está cumpliendo es que él iba a pagarle al Fondo Monetario. Ahora, Miriam, una pregunta. Sin acuerdo con el Fondo, ¿no había ajuste? ¿Había alguna posibilidad de salir de esta encerrona sin ajuste? Mirá, lo primero que tenemos que constatar es que desde el gobierno de Alfonsín, para acá, digo, para poner un punto de inicio, después del gran salto de endeudamiento que da la dictadura militar, ¿no? Que empieza con unos 7.500 millones y termina con 46.000. Entonces, desde ahí se viene haciendo esto, se viene diciendo que no queda otra, que lo menos malo es acordar, que no es bueno, pero es lo que tenemos, y así venimos. Y terminamos en esta foto de pobreza. Pero hay un punto, hay un punto, el FMI no es cualquier tipo de deuda. Con el FMI vos tenés deuda con otros países. Otros países con los cuales estaban hace minutos nomás, recién decía Fernández Gray, de Esteban Echeverría, decía, nosotros tenemos atados un montón de obras a ciertos fondos que vienen del exterior, que están atados al FMI, porque si vos no pagas, te lo cortan. ¿Vos te parece que con el Fondo Monetario vas a hacer las viviendas que se necesitan en los barrios? No con el Fondo, no con el Fondo. ¿Vas a hacer las escuelas, los polideportivos para los pibes? No lo hacés con el Fondo, lo hacés con el BID, lo hacés con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En serio? ¿En serio que ese es el plan que Alberto Fernández nos va a traer todo eso con el BID? No, lo que te digo es que si vos no arreglás... A ver, Hugo, ¿qué posición? ¿Hay alternativa ahora? ¿Hay una alternativa? ¿A qué? ¿A no negociar con el Fondo? ¿Hay un retroceso con el Fondo? Es decir, lo que acordaste con el Fondo, ¿lo podés llevar al Fondo hoy y decirle, mirá, maestro, lo que acordamos? ¿Sabés qué? No, es difícil. Después de un entendimiento entre el gobierno anunciado por el gobierno y acordado o visto con el ok de Washington, no, es difícil que el Congreso pueda, lo que se está planteando en algunas fuerzas opositoras, es difícil que el Congreso pueda debatir demasiado lo que ha acordado el gobierno. Es una prerrogativa, en todo caso, del Ejecutivo Nacional. Por supuesto, corresponde el debate en el Congreso, pero la verdad es que es difícil retroceder en aspectos centrales del acuerdo. A partir de ahí, Miriam, ¿cuál es la posición que van a tomar ustedes? Mirá, nosotros no vamos a aceptar que el Congreso sea una escribanía, donde solamente te queda... Usted está en contra de todo siempre, eso no me sorprende. No, en contra de todo siempre no, porque por eso luchamos y conquistamos las cosas en la calle y es el mismo camino que vamos a tener. No, no, no te quiero dejar hoy. Este martes, ahora, este martes 8, vamos a estar en la calle, saliendo de 9 de julio y avenida de mayo a las 18 horas, en una convocatoria de más de 100 organizaciones, de la cual el Frente de Izquierda es parte, planteando que hay otra salida que no es la del sometimiento. Lo que él decía recién es la confirmación del sometimiento, es que le mandan al Congreso para que levantes la mano y digas, sí señor, fondo monetario, voy a aceptar lo que usted quiera. Lo que viene es grave, lo trataron de ocultar. Quisieron decir que había un fondo monetario nuevo, que Guzmán tenía amigos, que era amigo de no sé quién, que a su vez era amigo de no sé quién, y que esta vez el fondo iba a ser distinto. No es distinto, cada tres meses va a haber revisiones... Yo no estoy diciendo esto, yo no estoy para nada diciendo que el fondo es distinto, yo no estoy hablando del fondo. No, no, yo no dije que usted decía eso. Lo que digo es, la Argentina no tiene margen, lamentablemente por el nivel de pobreza que ustedes recién marcaban, la Argentina no tiene margen para una nueva crisis, la Argentina no tiene margen para un dólar disparado, para precios disparados... El fondo monetario, eso es el... Mirá el gobierno de Alfonsín, mirá el gobierno de De la Rúa. Pero perdón, la Argentina necesita dar estabilidad a su economía y para eso necesitas estabilizar... Vos decís que con revisiones cada tres meses va a ser estabilidad, cuando cada tres meses te van a decir y te van a controlar cada cosa. Pero no hay... ¿Pero usted plantea una nueva crisis? No, no, yo... ¿Pero qué querés con un default? ¿Una nueva crisis? ¿Detonas de economía argentina que viene de crecer el 10% en el 2021? Yo no digo una medida... Yo te iba a preguntar... No, yo no digo una medida como el... Yo digo que hay que ir a un desconocimiento soberano, cuestionar el sometimiento al fondo monetario, Hoy en la Argentina es igual a una crisis financiera. Bueno, qué bueno que la tenés tan clara. Decime vos cómo lo vas a hacer con el fondo monetario. Yo creo que no, que esa receta que vos explicás es la que fracasó. Yo digo que el desconocimiento soberano de una deuda, además de fraudulenta, ilegítima, totalmente ilegal, porque Alberto Fernández decidió cumplir... No es tarde para eso. Repite cada dos minutos que es abogado y decidió cumplir con un acto absolutamente... Pero no es tarde para eso. ¿Cómo? No es tarde para... No, nunca es tarde para levantar la cabeza. Nunca es tarde para que te indigne la pobreza. Nunca es tarde para decir que hay que invertir las necesidades y que no se puede seguir. Lo dijo Cristina Kirchner. Yo no estoy definiendo la deuda. Lo dijo Cristina Kirchner. No, Miriam Bregman. Se dedicó más plata en la pandemia, en la pandemia, al fondo monetario que a la salud pública. ¿Cuánto más de eso? ¿Vos te parece? Si eso no se llama ajuste, decime cómo se llama. No es un default, es un desconocimiento soberano en el marco de una serie de medidas para que esta vez la crisis no la paguen las clases populares. Te explota la economía y esos mismos trabajadores que vos defendés... Mirá, yo no te digo que sea un camino de rosas, pero vos podés defender los ahorros. Podés nacionalizar el sistema bancario y defender los ahorros. ¿Qué hacemos con la economía que te explota al día siguiente? ¿Vos decís que así no explota? Primero, volvámonos a lo mismo. Yo creo que la Argentina necesita estabilidad por los próximos años para poder recuperar PBI, para poder recuperar empleo, recuperar terreno en materia económica. Pateó la crisis para el 26, pateó la crisis de deuda, se adelanta una crisis de deuda. Hace dos meses, tres meses nos decían que no hablemos del fondo monetario, que era cosa del pasado, y ahora dicen que no queda otra. Perdés parte de lo que recuperaste el año pasado. Defiendan el gobierno como quieran, defiendan el gobierno como quieran, pero este camino lo conocemos y lo paga el pueblo. Lo que digo es, desvolteás con el fondo, al día siguiente tenés una estampida con el dólar y estampida con los precios. Sí, es probable. ¿Qué hacemos con el bolsillo de los trabajadores? Es probable. Es probable. Entonces tenés que tomar medidas para que eso no ocurra. ¿Qué hacemos con el salario de los trabajadores? ¿Pero me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Mirá, el poder adquisitivo cayó por cuarto año consecutivo. O sea que sometiéndote y diciéndole sí señor al fondo monetario, muy bien no le fue a la clase trabajadora, ni que hablar a los movimientos sociales que cobran asignación, la mitad de un salario mínimo, ni que hablar a los jubilados. Entonces este camino de sometimiento demostró lo que es. Hay otra salida, se construye en la calle, y que implica una serie de medidas, como te digo, nacionalización del sistema bancario, terminar con la fuga de capitales. ¿Por qué acá nunca pagan los que fugaron? ¿Por qué nunca pagan los que fugaron? Romper todo, salir del mundo, romper todo. Adentro del mundo, mirá qué bien que nos va. Vos estás viendo la misma foto que yo, mirá lo que es eso. Mirá la pobreza. Vamos a recuperar 10 puntos del PBI. Cambio horario para que estés más tranquila, para que te vayas a acostar tranquila. Defienden este proceso de una manera. Cuando ya lo vimos, me tienen que decir por qué esta vez va a terminar distinto. Pero ¿cómo voy a defender este proceso? Es una cosa increíble. Derecha e izquierda tienen absolutamente el mismo criterio. Derecha e izquierda se unen. ¿Qué sería? Es increíble. ¿Qué sería? Ustedes van a votar con Cambiemos. En los momentos más dramáticos de este país, exactamente ustedes, junto con la derecha, sacan el cuerpo. Van a pagar la deuda de Macri. Tus chicas, tus chicas no van a pagar la deuda de Macri. No, la van a pagar ustedes. Momento, momento viejo. Acá hacemos un parate. Miriam, gracias por estar con nosotros. Bueno, viste. Te tengo que despedir. Sí, no, todo bien. Porque te me vas a enojar. Entonces prefiero frenarte ahora. Yo no me voy a enojar. Lo que pasa es que es muy grave la situación y me preocupa que todo lo que se habla son el fondo, el BID. ¿En qué momento se invierte la discusión y nos dicen no solo cuáles son las metas financieras, como dice Guzmán, cuáles son las metas para terminar la pobreza? Esa discusión está absolutamente ausente porque el fondo monetario es más ajuste y es peores condiciones de vida para la mayoría populares. Gracias, Miriam. Gracias a vos.